El destino final de esta temporada está comenzando, así que acompáñame a ver todo lo nuevo que se ha revelado en estas últimas horas. Todo esto y más aquí, siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante. Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están y les aseguro que no se van a arrepentir. Al igual, si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y bueno, ya que estamos por ahí, deja tu poderoso like, que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido. Antes de comenzar con este video, les quiero dar una noticia bastante importante. En este canal haremos un sorteo de 20 pases de batalla para la siguiente temporada. ¿20 pases de batalla, Blint? Así es, tal y como lo escuchaste. Para participar, lo único que tienes que hacer es seguirme en la cuenta que tú quieras, Twitter, Facebook o Instagram. Ya que en cada red social voy a regalar pases de batalla, 5 pases de batalla para Twitter. 5 pases de batalla para Instagram. Y 10 pases de batalla para Facebook. Obviamente que si quieres más oportunidades de ganar, pues sígueme en todas mis redes sociales. Los 20 ganadores los voy a dar exactamente el mismo día que salga el pase de batalla. Así que los invito a todos a participar. Les deseo muchísima suerte. En las últimas horas se ha revelado más acerca del evento final de esta temporada. Nuevos cambios en el mapa. Algunos sonidos muy extraños. Un supuesto trailer de la temporada número 3. Y lo más importante, la fecha exacta del gran evento final de esta temporada. En el video pasado habíamos comentado una filtración que decía que una cuenta regresiva iba a aparecer en la lobby. Y de igual manera en la sala secreta de Midas. Lo que hace unos días simplemente era una filtración. El día de hoy es una realidad. Si en este preciso momento entras al juego, podrás darte cuenta que de este lado tenemos una cuenta regresiva que marca el día exacto de este evento final. En el momento que estoy grabando este video, queda exactamente 7 días para el gran evento final. Pero este contador no solamente se encuentra aquí. Si nos dirigimos al cuartel general y después a la sala de agentes e ingresamos a Midas, podrás darte cuenta que este contador también se encuentra por aquí. Como ya lo había mencionado, en el momento que estoy grabando esto, queda exactamente 7 días para el gran evento final. Así que amigos, ya tenemos una fecha confirmada. El gran evento final que terminará con esta temporada se llevará a cabo el 30 de mayo. O sea, el siguiente sábado. Eso quiere decir que en el día que estoy subiendo este video, queda exactamente una semana para ver el plan de Midas en acción. Y estoy completamente seguro que este evento final será totalmente épico. Hasta este momento que estoy grabando este video, no se conoce qué veremos en este evento final. Ninguna pista, ninguna señal, nada de nada. Y como ya había comentado, esto me da mucha felicidad, pero a la vez mucha intriga. Porque ya quiero saber qué iba a pasar. Pero obviamente no me quiero arruinar ninguna sorpresa. Así que amigos, una vez más les voy a pedir que dejen su like en este momento para ver cuánta gente estamos esperando el evento final. Estamos a una semana. Y el tiempo no se detiene. Lo único malo de todo esto, es que siento que esta semana se va a pasar muy lentamente. Pero hey, qué importa. La espera va a valer totalmente la pena. Pero amigos, esto no es todo. Si en este preciso momento ingresas a cualquier partida y te diriges a la agencia, te darás cuenta que los artefactos que rodean este lugar se ven un poco diferente. Justo como lo estás viendo en pantalla. Esta puede ser una gran señal de que estas máquinas ya comienzan a ser activadas. Y por ende tengan mucha presión de energía por dentro. Haciendo que estas burbujas salgan a la superficie. Desconozco completamente si esta etapa se va a quedar así hasta el sábado. O quizás en esta semana veamos algún cambio en esta zona. Porque no hay que olvidar que en estos días llegará la última actualización de esta temporada. Así que te invito a que te suscribas en este momento y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que veremos en este evento final. Que por cierto, voy a hacer un directo en mi página de Facebook reaccionando a este evento final. Así que te invito a que lo veas junto conmigo. El link de mi página se encuentra aquí abajito. Para que podamos ver juntos este gran evento final. En las últimas horas que he estado jugando a Fortnite, he escuchado un sonido muy extraño en cada partida. Sea en la ubicación que sea, escucho mucho viento. Como si apenas estuviera cayendo del autobús de batalla. Al principio creí que esto simplemente era un error de juego. Pero después me di cuenta que este sonido suena en cada partida. Así que me encantaría muchísimo que en este momento me pongas en la caja de comentarios si tú también has escuchado este sonido muy extraño. Ojalá que sí, porque si no, me estoy volviendo completamente loco. Al principio de este video comenté que salió un supuesto tráiler de la siguiente temporada. Y que creo que muy poca gente lo ha visto. Así que en este video te voy a enseñar el supuesto tráiler de la siguiente temporada. Y es el siguiente. ¡Correcto! ¡Guau! ¡Guau! Ok, creo que no hace falta decirlo, ¿verdad? No, creo que no hace falta Bueno, sí, sí hace falta porque hay mucha gente que lo cree Amigos, este video es completamente falso Es simplemente un concepto De hecho, la misma persona que hizo este tráiler Fue el mismo que hizo el pase de batalla Supuestamente filtrado de la siguiente temporada ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!